Música Programación para niños y niñas ¿Qué te inspira a aprender más sobre la tecnología? A mi me inspira a aprender más sobre la tecnología porque nos ayuda a desarrollar más ideas para el futuro Y porque nos damos cuenta que la tecnología no siempre es para uno estar pegado en el celular También podemos crear juegos, también podemos crear muchas cosas con la tecnología Es una forma de vida de lo que se basa en nuestro futuro porque ya solo estamos viendo de eso Nosotros los jóvenes tenemos nuestro futuro en las manos, ¿por medio de qué? Por medio de la tecnología Música Los niños siempre nos sorprenden con su imaginación y creatividad Pero sobre todo con la gran capacidad que tienen para el aprendizaje Basta solamente con verlos como se apropian con tanta facilidad de la tecnología Por eso el Ministerio TIC tiene como prioridad el proyecto de programación para niños y niñas En donde busca que los niños fortalezcan sus competencias en las TIC Estamos enseñando a programar desde el colegio, desde las escuelas públicas De forma tal que nuestros niños estén preparados para la cuarta revolución industrial Estas nuevas generaciones ya vienen con el chip de la era digital Pueden potencializar las capacidades y destrezas a través de la enseñanza del lenguaje de programación En el proyecto de programación para niños y niñas se están capacitando 760 docentes Que transmitirán ese conocimiento a los más de 15.600 estudiantes de colegios públicos del país El Microbi es un dispositivo programable para juegos y actividades y aplicaciones Los docentes se encuentran muy motivados con el trabajo que pueden llegar a realizar con el microbit ¿Por qué? Porque es algo que les ayuda a ellos a movilizar el aula, ¿cierto? A dejar un poco todos estos temas que normalmente se imparten dentro del salón de clase Entonces es una herramienta muy bacana para llegar a los chicos Para que estén siempre motivados con ese nuevo conocimiento que pueden adquirir Para enseñar este lenguaje de programación se necesita un dispositivo tan grande como una tarjeta de bolsillo Llamada microbit Esto ayuda a que los jóvenes estén a la vanguardia de la era digital Y puedan aprovechar las ventajas que ofrece la cuarta revolución industrial Otro de los logros que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha fortalecido Es el programa apps.co Estamos haciendo acompañamiento por medio de apps.co en las regiones Estamos yendo a cada una de las regiones con talleres para incentivarlos a que encuentren esos proyectos Que los van a ayudar a generar sus emprendimientos Este programa ha beneficiado a más de 29.262 personas en cursos virtuales Y más de 200 en los talleres presenciales de emprendimiento digital Eso se suma a convocatorias de apps.co que hoy en día están abiertas Los invitamos a la página apps.co a que visiten estas iniciativas Hoy en día los emprendedores tienen la oportunidad de estar a la vanguardia de la era digital Con estos espacios de crecimiento para sus negocios con el uso de las TIC Los invito a que hagan uso de todas estas convocatorias y oportunidades Y se informen de ellas en nuestras plataformas digitales Incluida la página mintic.gov.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!